Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a ir a Walt Disney Resort. ¿Dónde está Walt Disney Resort? En Estados Unidos, en el estado de la Florida y cerca de Orlando. De hecho es en el condado de Orlando. Entonces, bueno, aquí es un parque temático para Walt Disney y es un complejo operado por Walt Disney World Parks. La verdad es que es un lugar increíble. Es una de las entradas, tiene muchísimas entradas, es un complejo muy muy grande. Y la construcción empezó en 1967. Hicieron los cuatro parques. Epcot, Disney Hollywood Studios, Disney Animal Kingdom y Magic Kingdom. Y aquí están, como están localizados, Magic Kingdom arriba, el Animal Kingdom arriba. En este caso a la izquierda, el otro a la derecha y ahí está Epcot en el centro. Este es el castillo de Magic Kingdom, el símbolo de él. La bola de la vida de Epcot. La torre del terror de los Universal Studios. Los Disney Studios. Y por último, el árbol de la vida en Animal Kingdom. Esos son como los símbolos de los parques. Este es Animal Kingdom. Hoy vamos a platicar un poquitito de Animal Kingdom. Vamos a ir a ver algunos videos de ellos. Y algo de datos del parque. Es el más grande. Tiene 1700 animales aproximadamente. Y bueno, costó muchísimo dinero hacerlo. Es como un gran zoológico realmente. Las áreas del parque son estas. Oasis, África, Asia, Dinoland, Discoveryland y Pandora. El mundo del avatar está padrísimo. Si pueden ir, vayan, no se lo pierdan. Y bueno, estas son las entradas a Animal Kingdom. Y el ícono es el árbol de la vida. Tiene ahí inclusive 300 imágenes de animales en el árbol. Hay puestas. Y pues tiene muchísimas tiendas y tiene atracciones y todo el rollo. Vamos a ver nada más una pasadita. Ahí está a lo largo de la vida. Mira cómo se ve. Entrando al parque. Que además se ve todo el parque. Desde donde voltees está ahí en medio. Porque es como el centro del parque. Y el costo fue alrededor de mil millones de dólares. Y tardaron nueve años en hacerlo. Pues sí costó mucho dinero para la compañía de Disney. Pero creo que es un parque de los más bonitos que he visto. Sobre todo de los comos zoológicos, ¿no? Porque sí tienen muchos animales. Miren, van una pasadita en un camioncillo. Te llevan a donde los tienen. No tienen muchos. Aquí hay un capi. Aquí hay otro antílope. Ahí hay un bongo. Aquí hay ñus. Y vas pasando por la sabana. Como es en Florida, el clima es muy bueno. Y entonces los animales están muy a gusto. Como en su tierra natal. Las jirafas, miren. Sueltas. Y ahí todo el espacio que tienen para caminar. Y estar con eso en las ramas y todo. Es muy bueno el espacio. Incluso se acercan a los hoteles también. Las jirafas se acercan a los hoteles. Y las puedes alimentar casi desde tu habitación del hotel. Hay un hotel ahí en el parque. Y puedes hacerlo. Ahí están los ñus ahí arriba. Ahí adelante. Y aquí hay cebras. Y más ñus. Y todo eso que tenemos por aquí de animales. La verdad es que es un parque que vale la pena visitar. Alguna vez en la vida, por lo menos. Dense una vuelta. Vean los elefantes. También están en espacios muy grandes. Tienen mucho espacio para caminar. Unos ocapis aquí. Esos son como parientes de las jirafas. Acuérdense. Acá tenemos un gorila. Quiriendo pasar el tiempo. Y por aquí abajo vamos a ver a las gorilas hembras. Aquí están las gorilas hembras. Están en muy buenos lugares para exhibir a los animales. Y esta exhibición del hipopótamo es increíble. Pocas veces ves un hipopótamo con el agua transparente como aquí la tienen. Realmente es transparente como que si estuvieran en su hábitat natural. Con muchos peces. Los ciclos africanos. De su ambiente natural. Aunque estos ciclos aquí hay unos moles también. Hay ciclos africanos que no son de donde están los hipopótamos. Tanganyika, si en Malagüis no hay hipopótamos. Pero son de ahí de donde vienen estos animales. La verdad es que está padrísimo este parque. Dense una vuelta si algún día pueden. Y si no yo algún día seguiré subiendo más videos sobre este impresionante parque. Los dejo con un pequeño show que tienen aquí en el parque. Y es una más embarradita del show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!